Tanto nacionales como extranjeros que tengan tres meses de vivir en Costa Rica tienen la posibilidad de homologar su licencia de conducir en cualquiera de las sedes con las que cuenta la Dirección General de Educación Vial en todo Costa Rica. Este trámite permite al dueño del documento conducir en nuestro país los mismos vehículos que autoriza su licencia extranjera, es decir, la licencia homologada contará con las mismas características en cuanto a vencimiento y demás especificaciones que la foránea. El servicio se brinda sin cita previa los días martes y miércoles de 7 de la mañana a 11 en cualquier sede y el interesado con requisitos completos obtiene su licencia de inmediato al ser atendido. El año pasado un total de 10.278 personas homologaron su licencia extranjera de conducir, esto según datos facilitados por Asesoría en Tecnología de Información del COSEBI. Pese a que el servicio se brinda en todas las sedes de educación vial, las estadísticas del año anterior en Pérez Celedón y Río Claro alcanzan como máximo 350 personas atendidas por ese trámite. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se hace un llamado a los conductores que requieran gestionar este trámite para que visiten la sede más cercana a su lugar de habitación. Repetimos, aquí en la zona sur hay dos, en el Valle del General y en Río Claro. Algunos de los requisitos para concretar este trámite son que el documento a homologar esté vigente y en buen estado, dictamen médico, acreditar su permanencia legal en nuestro país en caso de los extranjeros, el amparo de la legislación migratoria vigente, o sea la cédula de residencia, carnet de refugio o permiso de trabajo y en caso de nacionales con la cédula de identidad.